Hola, buenos días, ya regresamos con más información ahora de este lado del estudio, destacando cómo pinta este arranque de semana, próximos días, son jornadas donde todo mundo tiene posadas, algunas actividades, planes a lo largo de estos días, a prestar atención que le tengo buenas noticias. Las altas presiones dominan de la mayor parte del territorio nacional, esto nos indica ausencia de la nubosidad, ausencia de precipitación y al menos durante las tardes las temperaturas máximas incrementan, esperamos un cielo despejado, se lo adelanto, la lluvia no es relevante, pasa segundo término, la semana pasada tuvimos por ahí algunos chubascos ocasionales de corta duración, pero en vigencia, ahora la historia es diferente, justamente aparecemos en pantalla esta A en color azul que nos indica las altas presiones que también irán avanzando hacia el Golfo de México durante los próximos días. Le cuento cómo pinta este lunes, al menos en esta mañana, hay que abrigarnos muy bien, cosa que también ya le había anticipado, que hay que salir de casa bien arropados, al menos durante las mañanas, ya por la tarde, veinticinco grados, despejado y templado. Por la noche dieciséis, seguimos con el cielo despejado, hoy es el común denominador y durante los próximos días esperamos esta tendencia, mañanas frías y tardes templadas, así que si ustedes de los madrugadores, del team madrugador, abríguese bien, esperamos siete a nueve grados como mínima, valores bajos muy temprano y por la tarde veintitrés a veinticuatro grados, templado el ambiente, cielo soleado, sin una gota de precipitación, aproveche y disfrute estos días y un panorama estable, también en Ecatepec, en Texcoco, en Cuenesa, en Atizapantla, Nepantla, Neucalpan y Chalco, cielo despejado, los valores máximos van desde los veintitrés hasta los veinticinco grados, estamos hablando de un ambiente templado en su mayoría y también en puntos como Puebla, soleado en ese arranque de semana, veinticinco grados como máxima, hablando de Guadalajara, mínima de diez, máxima de veintiocho, esperamos una tarde cálida y el cielo soleado ha despejado. Ojo niños, que va ya a llegar Santa, faltan muy pocos días para que también llegue la Navidad, solamente faltan veinte días y a través de Telediario les estaremos dando seguimiento para que se porten bien. Hasta aquí el reporte del tiempo, continuamos con más, buenos días.